Sí, es muy parecido a mí, es muy parecido a Mitch, a Tim, a Webex o cualquiera de estas. Hay un chat por ahí abajo que podemos activar si queréis. También podéis participar en cualquier momento. Se puede levantar la mano, pero vamos, tampoco hace falta que seamos muy formales. En cualquier momento activéis el micrófono, habláis y ya está. Y la idea, si os parece bien, pues era hacer un repaso de este tema 1, viendo los principales puntos de este capítulo. Y al final, bueno, pues ayer preparé un kahoot para echarnos unas risas al final a ver quién gana. Una pequeña tontería para quedarnos todos con la sensación de que hemos aprendido algo. Vale, entonces si os parece, yo empiezo con el tema. Espero que estéis viendo en la pantalla el resumen que yo hice en su momento y que, bueno, lo he ido cambiando y he ido añadiendo algunas cosillas. Espero que lo estéis viendo y es lo que voy a seguir, si os parece, ¿de acuerdo? Entonces yo me paso a esta página y empieza, bueno, el tema empieza con una introducción. Yo creo que la sensación que yo tengo en todas las asignaturas, yo estoy en primero, estoy en primero de la carrera, y la sensación que tengo en todas las asignaturas es que empiezan justificando que son una ciencia. Es como que la psicología es una ciencia, es como si tuvieran, como si los psicólogos tuvieran algún tipo de complejo respecto a las ciencias más hard, no más duras. Hay alguien que ha abierto el micrófono y se me está cobrando. Ah, pues entonces lo apago. Sí. Gracias. Luego cuando quieras intervenir me callo yo y ya está, vale, sin problema. Decía que en casi todos los libros el de psicobiología empieza así, el de aprendizaje también, el de atención también, parece que tienen que justificar que es una ciencia. Bueno, aquí también en esta asignatura comienzan la introducción afirmando que la psicología es una ciencia. Y la afirmación la sustentan en el método que emplean. Dicen, bueno, como somos una disciplina que utiliza el método científico, pues somos una ciencia. Y además somos una ciencia especial porque somos una disciplina que tiene múltiples campos, ¿no? Y además ya lo vamos viendo. La psicología de la atención hace un tipo de experimentos determinados, la psicología del aprendizaje hace otro tipo de experimentos, los psicólogos sociales hacen trabajos más del estilo observacional, expost facto, etcétera, menos experimentos, aunque también hacen algunos. Tienen peculiaridades en cada uno de los ámbitos de la psicología. Y eso que dice en este primer capítulo, en su introducción, dice, bueno, como la psicología tiene ámbitos con peculiaridades, no podemos tener una metodología homogénea que nos sirva a todos la misma. Tenemos que adoptar una perspectiva multimétodo. Y hace mucho énfasis el principio del capítulo en esta idea del multimétodo. Al final, ¿qué es esto del multimétodo? Bueno, pues lo que nos vienen a decir, aunque al final del capítulo lo complican un poquito más, es que hay dos grandes enfoques en la investigación. Y esto que nos cuentan en psicología, yo que vengo del mundo de economía también, pues es que es lo mismo. Es decir, hay un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Y ya está. Al final del capítulo, si lo habéis mirado, nos dicen que hay un enfoque mixto también, que es, bueno, pues al fin y al cabo es una mezcla de estas dos cosas, ¿no? De hacer una mezcla, una mixtura entre lo cualitativo y lo cuantitativo, adoptando lo mejor de cada uno de los dos, de los dos campos. En el libro, y ya sabéis que tiene nueve capítulos, prácticamente, creo que es nueve o once, no, once capítulos, casi todo el libro está dedicado al enfoque cuantitativo. Y solamente al final hay un capitulillo que es un poco, bueno, yo cuando lo leí me pareció un poco Happy Flower, que tenía un enfoque más cualitativo, ¿no? Pero, por lo demás, el libro es fundamentalmente, tiene un enfoque fundamentalmente cuantitativo. Y es con lo que nos van machacando todo el tiempo. Aquí, en esta primera diapositiva, pues bueno, pues ahí ponía, ¿no? Que el enfoque cualitativo, el elemento diferenciador, lo constituye el objetivo de la investigación y la naturaleza de los datos, que son mucho más, datos mucho más soft, mucho más basados en documentos, en observación, en cosas que no son tan claras como puede ser un número, una medición concreta realizada con un instrumento de medida que se ha calibrado, que sea cuya sensibilidad se ha estudiado, cuya fiabilidad, validez, etcétera, se ha contrastado, que sería lo propio del enfoque cuantitativo. Vale, entonces, este es el principio, esta es la introducción. Si os parece, podemos comentar esta primera parte. Contadme, ¿qué os parece? Si hay alguna cosa que os haya quedado oscura o clara o algo que no se entienda o si os parece que más o menos se resume bien lo que está diciendo esa primera parte. Yo creo que queda claro. Sí. Sí, no, es bastante sencillo. Vale, yo creo que esta primera parte no tiene mayor problema. Vamos a continuar entonces, si os parece. A continuación nos empiezan a contar qué es esto del método científico y hacen un poquito de historia. No sé hasta qué punto esto es muy importante o no, no lo sé, no tengo la sensación de que han preguntado mucho en los exámenes sobre esta parte, ni en los últimos ni en los anteriores. Pero bueno, sí que aparecen algunas cositas por aquí que pueden ser interesantes. Nos habla de lo que caracteriza el método científico, bueno, que surge en la segunda mitad del siglo XV, principios del XVI, y sí nos habla de elementos que empiezan a surgir y que luego vamos a ver que son como el, digamos, el precursor de lo que después va a ser la investigación científica. La palabra, la primera cosa que aparece es la observación sistemática. Da la sensación, por lo que dice el texto, que hasta ese momento la observación era menos sistemática, es decir, que no había un procedimiento para decir vamos a fijarnos bien en qué es lo que está ocurriendo, sino que bueno, pues miraban y ya está, ¿no? Y lo que les entraba por los ojos, pues eso es lo que recogían. A partir de este momento parece que se empieza a hacer una observación sistemática. Se entiende que con esto se quiere decir que es una observación que sigue un procedimiento establecido, estándar, compartido, etcétera, ¿no? Después, otra cosa que aparece que es sumamente importante es el intento de control de las influencias extrañas. Este es el precursor de lo que llamamos después variables extrañas, ¿no? Es decir, queremos que los experimentos, lo que hacemos sea químicamente seguro. Queremos que el efecto de factores que no están, efectos de factores que no son los que nos interesan, sean eliminados. Un ejemplo clarísimo de esto, por ejemplo, yo creo que es una cuestión que aparece una y otra vez. Cuando yo tengo una variable dependiente, aparecerá después esta idea, y una variable independiente, y quiero ver si hay una relación de causalidad entre la variable independiente y la dependiente, claro, quiero que todo el resto de factores se mantengan constantes. Y eso es lo que llamamos las variables extrañas, ¿no? Y ese es el gran problema. Si yo sé, por ejemplo, imaginemos que quiero ver si la variable independiente, método de enseñanza, imaginemos que quiero enseñar a una serie de niños a hacer raíces cuadradas. Y tengo dos métodos. Tengo el método tradicional y tengo un método basado, yo qué sé, pues en aprendizaje basado en proyectos. Método A y método B. Y la variable dependiente es el desempeño que tienen esos niños haciendo raíces cuadradas. Claro, si yo voy a tener dos grupos, con asignación aleatoria, etcétera, como veremos después, y en esos dos grupos no me preocupo por controlar variables extrañas, y, por ejemplo, resulta que en el grupo A, a los que voy a someter al método A, tengo todo lleno de genios por todas partes, y el grupo B es un grupo de personas normales, pues evidentemente eso no va a funcionar. Me tengo que preocupar, no va a funcionar, es decir, no voy a poder ver si efectivamente el método tiene un efecto sobre la variable dependiente o no lo tiene. Por tanto, me tengo que preocupar de controlar las variables extrañas, es decir, todo aquello que pueda tener un efecto sobre la variable dependiente, y que no es lo que a mí me interesa estudiar en este momento. En este caso, la variable extraña sería, pues ya vemoslo, el coeficiente intelectual o la capacidad intelectual, o ya vemoslo como queramos, de esos niños que han sido asignados al grupo B y tendré que asegurarme de que esa capacidad intelectual es equivalente, y por eso se habla de la famosa equivalencia inicial en unos grupos y en otros grupos. Vale, aquí aparece ya por primera vez esta idea del control de influencias extrañas. Y la tercera característica del método científico que se menciona es la observación activa, es decir, no somos meros observadores pasivos que miran la realidad, sino que influimos sobre ella mediante la experimentación. Modificamos cosas para ver qué efecto tienen esas modificaciones que hacemos sobre las variables que queremos estudiar. Yo creo que ya aquí aparecen estos tres conceptos. No sé si os parece claro que esto es así, pero a mí me parece que es la primera vez que nos dejan muy clarito lo que va a venir después. Siglo XV, siglo XVI, empezamos a funcionar de una manera diferente. Ya no somos pasivos, somos activos, nos interesa controlar las influencias extrañas, porque sabemos que hay muchas cosas que determinan, muchas posibles causas del efecto que observamos, y queremos estudiar una de las causas y no todas a la vez, y lo hacemos de una forma sistemática. Bien, luego nos empiezan a contar aquí, bueno, la serie, esto sí que les gusta mucho, estas típicas preguntas, ¿no?, de el método científico es, y te da una lista de cosas, ¿no?, general, empírico, sistemático, controlado y crítico. Bueno, pues sí, es así, es un método general, es un método basado en lo empírico, en lo que vemos por nuestros sentidos, sistemático, no es caótico, no es anárquico, está controlado, y es crítico en el sentido de que es publicado para conocimiento de todo el mundo, y además se puede replicar, se puede repetir, y otros pueden ver si lo que nosotros hemos hecho no solamente nos funciona a nosotros, sino que también funciona en cualquier situación, ¿no?, para eso está todo el mundo en las publicaciones. Nos cuentan también todas las fases del ciclo investigador, bueno, esto está bien descrito en el libro, pues empieza por una teoría, a partir de ahí se diseña una pregunta de investigación, o se plantea una pregunta de investigación, que es lo que nos estamos planteando, que queremos contrastar, diseñamos el estudio empírico viendo cómo podemos responder a esa pregunta de investigación, lo realizamos, es decir, vamos a recoger datos mediante experimentos, mediante encuestas, como sea, analizamos esos datos, tomamos conclusiones, obtenemos conclusiones de ellos, y esas conclusiones, lógicamente, vuelven a reforzar o refutar la teoría que se construye de nuevo y comenzamos en otro ciclo, es decir, el ciclo es completamente, es un proceso claramente circular que parte de la teoría y vuelve a llegar a la teoría. Ahora, teoría es el primer paso, hay alguien que ha dicho algo, de ahí a mí me surge una pregunta, una duda, algo que me parece interesante contrastar, diseño el estudio empírico para ver cómo lo puedo contrastar, lo realizo, analizo los datos, obtengo conclusiones y digo, ¿y esto cómo afecta a la teoría inicial de la que partí? Pues de esta forma, y entonces seguimos con el ciclo dándole vueltas. Bien, yo creo que esto es clarísimo, además nos lo han dicho en muchas asignaturas y lo tenemos ya muy machacado. Bien, aquí nos empiezan a hablar del método inductivo, bueno, ya sabéis que esta es la típica discusión de siempre, método inductivo que no es el que usamos, el método inductivo es el que partiendo de la observación repetida a los hechos particulares, extrae conclusiones generales. Pero no hacemos eso, nosotros partimos, en la ciencia partimos de un método hipotético-deductivo, es decir, nuestro punto de partida no es la observación, nuestro punto de partida es una teoría que ya existe, es decir, partimos la teoría, de esa teoría se deducen, se plantean hipótesis, conjeturas y a partir de ahí, de un estudio empírico, se contrastan por inducción, luego es una mezcla de las dos cosas, pero el punto de partida del método hipotético-deductivo, que es el que empleamos nosotros, no es la observación, es la teoría. La teoría es el punto de partida, de ahí se plantean hipótesis, una hipótesis o conjeturas se contrasta y de ese contraste, pues o bien se aceptan o se reputan las hipótesis que se han planteado. Y eso es lo que nos cuentan en esta parte. O sea, la idea básica en este apartado es que el método científico de la psicología es un método de tipo hipotético-deductivo, que es, teóricamente, el bueno. Vale, esa es la idea. Vale, comentarios hasta aquí. Decidme algo. Yo ninguno. Así es que, así es que... Yo tengo problemas en distinguir todavía la variable dependiente de la independiente. Eso es facilísimo. Eso es facilísimo. No hay que darle muchas dudas. Es que se me meten los oídos y es imposible contestarte. Vamos a ver. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener clarísima desde el principio. La variable dependiente es el efecto, la variable independiente es lo que tú manipulas, es independiente porque tú la puedes manipular, tú puedes actuar sobre ella, y la variable dependiente es el resultado. Por ejemplo, en el ejemplo que te ponía antes, de los niños y el método para enseñarles a hacer raíces cuadradas, que espero que ya nadie emplee métodos para enseñarles a hacer raíces cuadradas. La variable independiente es el método, tú como experimentador puedes decidir si este niño va a seguir el método A o va a seguir el método B. Tú tienes pleno control sobre eso, el poder absoluto. Tú decides tú al A, tú al B, tú placebo, tú tratamiento. ¿Y cuál es la variable dependiente? Aquella sobre la que tú no tienes ningún control. Tú no puedes controlar cómo va a hacer ese niño la raíz cuadrada. Esa es la variable dependiente, el resultado. Luego, siempre que tú tengas control sobre algo, control pleno sobre algo, absoluto, eso es una variable independiente. Y cuando no tengas control, es la variable dependiente. Hombre, me puedes decir, hombre, también tienes control sobre el desempeño, porque si lo haces muy bien y se lo explicas muy bien, pues entonces lo hará mejor. Sí, sí, pero ahí ya no participas, no es tu decisión. Tú ya no decides si lo hace bien o mal, tú decides si le das el método A o el método B. Y después, lo que cabe esperar es que si un método es mejor que otro, el desempeño promedio de los que han seguido el método mejor, sea mejor que el desempeño promedio de los que han seguido el método peor. No sé si con esto te respondo. Yo creo que es una duda eterna, pero es que creo que es fácil de entender. Tengo control absoluto, variable independiente. No tengo control absoluto, variable dependiente. Fin. Ya está. Sí, a mí lo que me pasa es que me... Hola. Hola, Aima. Hola. A mí me cuesta dentro de... Yo entiendo esto. En lo que puedo controlar y en lo que no puedo controlar. No lo veo. Me cuesta verlo en el estudio. Cuando te presentan los estudios, ahí es como que peto. Bueno, si queréis, en alguna otra sesión podemos tomar estudios de los que han presentado en los exámenes y les damos una vuelta. Y vamos viendo qué es variable dependiente, variable independiente, variable extraña. Pero ya digo, la idea es esa. Es decir, el experimentador tiene control absoluto sobre la variable independiente. En un experimento, claro. O en un cuasi-experimento. De todos modos, Juanjo, esto ahora es al principio, pero luego veréis un montón de casos. Y según vayáis viendo muchísimos ejemplos, ya veréis que no es tan complicado diferenciar la variable independiente de la variable dependiente. O sea, pero esto es que simplemente está encuadrando lo que es el tema. Sí, sí. Esto, por supuesto, va a aparecer después mil veces. O sea, que tranquilidad. Sí, sí. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que se me forma tal mogollón en la cabeza que ya paso y me olvido y lo dejo. Que es lo que me ha pasado este año. Que no, que ya veréis que no, de verdad. Que no, que no. Que no es tan complicado. Fernando, cuéntanos. Sí, hola. Hasta el momento no había podido activar bien sonido e imagen. Ahora creo que sí. Sí. Bueno, yo esa es la única parte que conseguí entender de las clases que tuve en la tutoría en Valencia. Y a partir de ahí me dejé la asignatura para septiembre. Porque la profesora era una crack. Entonces, bueno, ya empecé a... Y es lo único que... Con lo único que me quedé. Es decir, lo que yo modifico es la variable independiente. Lo que yo manipulo. Y el resultado es la variable dependiente. Hasta ahí, con esa regla mnemotécnica. Es decir, lo que parece independiente, podría dar a entender que no es lo que tocas. Pero no, que es todo lo contrario. Es lo que tocas. La variable independiente es lo que tú manipulas. Eso, hasta ahí... Yo hasta ahí llegué bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. De todas maneras, tranquilos. Porque esto va a seguir apareciendo. Esta idea de dependiente, independiente va a salir. Y de hecho, hoy también va a salir más adelante. Así que, bueno, no os preocupéis porque nos vamos a aburrir. Bueno, luego nos cuentan qué es una teoría científica. Y aquí nos dan una serie de características de lo que es una teoría. No sé si esto tiene mayor interés. No sé si realmente esto es muy interesante. Nos hablan, bueno, pues de características que tiene que tener una teoría. Bueno, nos vienen a decir que es un entramado de ideas que explica o que pretende explicar por qué ocurre un fenómeno. Pues por qué ocurre la inhibición latente. Bueno, pues hay una teoría que dice, la teoría de, yo qué sé, pues de Pierce Hall, la teoría del comparador, la teoría de no sé quién, que explica por qué ocurre la inhibición latente en los experimentos de preexposición del, yo qué sé, del estímulo condicionado. Yo que no tengo ni idea. Vale, pues una teoría que explica algo. Por qué ocurre ese fenómeno. Nos hablan de qué son las definiciones, las proposiciones y los constructos. Aquí quizás sí que es importante el término constructo. Porque yo creo que definición, todos sabemos qué es una definición, todo el mundo sabe, ¿no? Una definición, pues es una expresión, una frase que nos dice qué es algo y qué no es algo, ¿no? La definición de, yo qué sé, la definición de, pues de cuadrilátero. Pues un cuadrilátero es un objeto que tiene cuatro lados, pues es una definición. Una proposición, todos creo que también sabemos qué es. Una proposición es una afirmación que está basada en unos axiomas y que se pretende demostrar de alguna manera. Pues yo qué sé, por ejemplo, una relación que pueda existir entre la renta per cápita de los países y el desarrollo humano en esos países. Bueno, pues yo creo que a mayor renta per cápita en los países, mayor desarrollo humano. Es una proposición, es una afirmación, una conjetura. Pero igual constructo es una palabra que no queda tan clara, ¿no? ¿Qué es un constructo? ¿Alguien se anima a intentar dar una definición de constructo? Yo creo que es todo aquello que no se puede medir o ver, sino inferir a través de efectos. Yo solo creo que lo hemos visto bastante claro en, creo que ha sido motivación, ya sabrás que no lo sé. Algo intangible, dice por ahí Edurne en el chat, algo intangible. Claro, no lo podemos medir, pero por otra parte lo tenemos que medir. A mí se me ocurren constructos que pueden estar apareciendo en psicología. La motivación, el arousal. La ansiedad. La ansiedad, por ejemplo. Algo exacto, ¿no? Sí, son cuestiones, bueno, son cuestiones que queremos medir, que sabemos que significan algo, son conceptos que sabemos que existen, pero que no tenemos un instrumento que nos permita, como por ejemplo un termómetro que nos permite medir la temperatura que tiene una persona, ¿no? La temperatura que tiene una persona a un niño, le quiero tomar la fiebre, pues tengo un termómetro que se lo pongo y me dice 37,2, ya está. Pero no tenemos un ansiómetro, no tenemos un aparato que mide la ansiedad, no tenemos un aparato que nos mide la motivación de los estudiantes, estaría bien, ¿no? O la motivación del equipo docente para publicar las plantillas, hablando de todo un poco. O la inteligencia del equipo docente. Claro, no tenemos esos aparatos. Entonces, como no los tenemos, pues tenemos que inventarnos procedimientos indirectos para medir esos constructos, ¿no? Y de eso nos volverán locos cuando nos toque la asignatura de psicometría, que eso estará divertido. De eso va la historia, ¿no? De enseñarnos a medir constructos que son, bueno, pues conceptos abstractos que se miden de forma indirecta a través de indicadores. Y luego ahí pues nos contarán las historias de las escalas de Likert, diferenciales semánticos, etcétera, etcétera, pero eso ya vendrá más adelante. Eso es un constructo, ¿vale? Entonces ya lo tenemos claro. Pero entonces, perdón, Juanjo, el constructo siempre es algo que quieres medir. Claro, si no, no sería nada. Si no te interesa medir... Es que tienes que hacer para medirlo. De alguna forma lo tienes que medir. Vale. Porque te interesa medirlo. Es decir, tienes que ser capaz de medir la motivación de unos estudiantes. ¿Cómo lo haces? Pues como no tengo un motivaciómetro para metérselo por la oreja, decir, está muy motivado. Pues entonces me tengo que inventar una escala que mida la motivación. Y eso se convierte al final en un cuestionario, en una escala de medida de la cual se evalúa su fiabilidad, su validez, su sensibilidad, su ta, 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 ta. Y con todo eso tenemos el instrumento que mide ese constructo. Esa era la parte que me faltaba. Pero los autoinformes no son muy fiables para medir la motivación intrínseca. Claro. Luego viene esa parte, ¿no? El análisis de lo bueno que es esa herramienta que tú has creado para medir ese constructo. Y está toda la medición de la fiabilidad. Por una parte, la fiabilidad es que en sucesivas administraciones de ese instrumento el resultado que te desea parecido y la validez, que es que mira lo que pretendes medir. Y efectivamente los autoinformes no son una de las herramientas preferidas o menos dudosas para este tipo de cuestiones. Pero, sin embargo, se utilizan muchísimo. Es decir, si tú vas a la literatura te encuentras cientos de autoinformes, de medidas de autoinforme para medir constructos. Llenito, llenito. Bueno, había por ahí alguien, cuyo nombre desconozco porque pone Fellow Jill Schitzer, que quería hablar. Ha levantado la mano. Así que adelante. Y luego Fernando también, por ahí está, que quería hablar. No, no. No, ha sido un error. Ah, pues no sé si no hay nadie más que quiere decir nada. Continuamos entonces. Bueno, aquí nos dicen, ¿no? Que las teorías científicas tienen una serie de características. Aglutinan el conocimiento acumulado sobre un fenómeno. Pues, lógicamente, ¿no? Reúnen lo que sabemos sobre algo. En el mejor de los casos explican por qué se produce el fenómeno. Oye, ¿por qué ocurre esto que estamos observando? Si hay una teoría que explica por qué se produce el fenómeno, es una teoría interesante. Una teoría que cumple una de sus funciones. Si además ya la teoría consigue predecir, eso ya es la bomba, ¿no? Si consigue anticiparse a la ocurrencia del fenómeno. Dice, oye, mira, dadas las circunstancias, con esta teoría puedo predecir que va a pasar esta cosa. Eso sería fantástico. Y además orienta la investigación porque nos dice por dónde tenemos que seguir avanzando para conseguir mejorar el conocimiento sobre ese fenómeno. Eso es lo que nos gustaría que pase con una teoría. Mínimamente recoge el conocimiento que se tiene, que sería la idea de aglutina el conocimiento, y ya si explica por qué, pues estamos en mejor situación. Si nos permite predecir, pues ya aplaudimos con las orejas y además nos permite orientar la investigación porque eso hace que, bueno, pues que vayamos mejorando nuestro conocimiento sobre ese fenómeno que queremos estudiar. ¿Qué cosas le pedimos a una teoría? Pues que sea susceptible de prueba, más que nada que no me digan, no, no, es que esta teoría es así, ya está. No, no, tengo que ser capaz de ver cómo, más que comprobar que es cierta, que me permita falsarla, ¿no? Ya sabéis, el enfoque en la ciencia nunca nada es definitivo, todo es provisional. Mientras la teoría que tenemos siga explicando más o menos bien lo que observamos, pues mantenemos la teoría. O sea, mientras no haya otra mejor, claro, si en un momento dado llega otra teoría que empieza a explicar cosas que la vieja teoría no explica, pues la sustituiremos, nos olvidaremos de la vieja teoría y aparecerá la nueva. Y entonces eso funciona así, es decir, una teoría nunca es cierta, es provisionalmente aceptada hasta que llegue una nueva que la va a sustituir. Es decir, todas las teorías tienen fecha de caducidad, porque ninguna explica toda el 100% de la realidad. ¿Qué se le pide? Pues que sea lógica, sea coherente, lógicamente coherente, que describa, explique y prediga, fantástico, que tenga alcance explicativo, que sea parsimoniosa, que sea simple, es decir, que no necesite 200.000 millones de elementos para predecir una cosa, sino que sea lo más simple posible. Aquí está la idea de la famosa navaja de Ockham, imagino que lo habéis visto en muchos sitios, la parsimonia de una teoría, que sea lo más sencilla posible. Y aquí nos menciona también la fertilidad, la fertilidad que suena un poco raro, pero es efectivamente la capacidad que tiene esa teoría de generar nuevas hipótesis. Es decir, a partir de aquí, qué nuevas cosas se nos pueden ocurrir. Son características de una teoría. Yo creo que tampoco es demasiado importante, yo creo que las tenemos claras también por otras asignaturas, y no creo que merezca la pena mucho más énfasis aquí. Bueno, términos relacionados, porque esto sí que puede ser, esta terminología puede ser un poco confusa. Mencionan aquí en el libro y diferencian entre modelo, perspectiva, constructo y variable. Bueno, para empezar, modelo versus teoría. Y dicen, mira, un modelo es algo más modesto que una teoría. Una teoría es algo más general. Y por tanto, el modelo, cuando hablamos de un modelo, pues un modelo tiene un carácter, un alcance explicativo más reducido que el de una teoría. Es como si fuera una teoría, pero de bajo nivel, ¿no? No tiene mucha capacidad. Es como una teoría pequeñita. Eso es un modelito. Y nos dicen en el libro, nos dicen que en psicología no hay muchas teorías. No sé, yo no tengo esa sensación, porque después te pones a estudiar cualquier asignatura y tienes 300.000 teorías y 400.000 modelos. Pero bueno, aquí dicen eso, ¿no? Dicen que hay más modelos que teorías. Bueno, pues nos lo tendremos que creer. No lo sé. Después, el término perspectiva. La perspectiva sí que eso está claro. Es una aproximación mucho más general que una teoría. Y mencionan, pues lo tenemos ya creo que a estas alturas bastante claro. La perspectiva conductista, la perspectiva cognitivista, la perspectiva, yo qué sé, funcionalista. Es decir, estructuralismo, son perspectivas mucho más generales. Son, digamos, escuelas de pensamiento dentro de las que se aglutinan ciertas teorías, ¿no? Yo creo que aquí no tenemos mucha duda. Y otro par de conceptos que también relacionan en este apartado del capítulo es la diferencia entre variable y constructo. De constructo ya hemos hablado. Igual teníamos que haber empezado por hablar de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica cualquiera de un individuo. De un individuo entendido en sentido amplio. Hombre, nosotros como hablamos de psicología estamos hablando de personas, ¿no? Por tanto, personas y animalitos. Cualquier característica de una persona o de un animal es algo que puede constituir una variable desde el punto de vista de la investigación. Cualquier cosa que podamos observar o medir. Y que tiene que presentar al menos dos valores, claro, porque si no, pues obviamente no sería variable. Si no, pues pudiera presentar un valor sería constante, ¿no? Entonces, bueno, lo que se le pide a una variable es eso, que sea una característica propia de los individuos y que la podamos medir directamente y que tenga al menos dos valores. ¿Se os ocurren ejemplos de características que puedan ser definidas como variables? Yo creo que es fácil encontrar. Sí, hay muchas, ¿eh? Muchas, muchas. Pues contadme alguna. Neuroticismo. Por ejemplo. Pero esa entraría más en la categoría de constructo. ¿Por qué? Vale. Porque fíjate que lo que estamos pidiendo aquí es que sea algo que se pueda observar o medir. Es decir, cuando hablamos de variables, hablamos más de cosas directamente medibles. Cosas como... ¿La edad? La edad. La edad de una persona. Eso es una cosa que es fácilmente medible. ¿Qué más? Sí, el sexo. El sexo de una persona, aunque cada vez es más complicado porque ya no hay solamente dos valores, sino que hay muchos, ¿no? Ahora con esta situación actualmente. El peso de una persona son características que son fácilmente medibles. El estado. El estado civil de una persona. Fijaos que no tienen por qué ser, cuando se dice observar o medir, no tiene por qué ser un número. Pueden ser cosas cualitativas. Puede ser tiene gafas o no tiene gafas. Puede ser... La capacidad de reacción. Por ejemplo... ¿Es fumador o no fumador? ¿Perdón? ¿Es fumador o no fumador? No te oigo. Si es fumador o no fumador. Si es fumador o no fumador. Es una característica cualitativa con dos valores. Por ejemplo, son características que podrían ser consideradas como variables desde el punto de vista de la investigación. Disculpa, Juanjo. Sí. Una pregunta. Ahí es donde ya se me cortó circuita. ¿Has dicho que llevar gafas o no llevar gafas es cualitativo? Vale. Desde el punto de vista de los tipos de variables que existen, que lo veremos en otra sesión, sería una variable de tipo cualitativo nominal. Ay, recuerdo. Más o menos, sí. Sí, es una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Por qué? Pues porque no hay un orden entre las dos modalidades. Llevar gafas no es más que no llevar gafas, ni al revés. No hay una ordenación. Por tanto, no entraría en la categoría de ordinales. Esa es una variable cualitativa. Claro, es que yo decía cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Pero vale, ok. No, no. Es cualicualiza. Cuantitativa sería la altura, sería la edad. Bueno, según cómo la midas. La edad, por ejemplo, si la mides en años, sería cuantitativa. Pero si la midieras en joven, adulto, anciano o niño, adulto, anciano, pues sería una cualitativa o, como dicen en el libro, cuasi cuantitativa. Vale, pues por ahí, por ahí empiezo yo a naufragar. Vale, pues no te preocupes porque de eso hablaremos en próximos días. Pero variable, es decir, variable es cualquier característica que se pueda observar o medir en los objetos, en los individuos y que tenga al menos dos valores. Ser fumador es claramente una variable. Claramente. Ser fumador o no, claro. Por ahí alguien quería levantado la mano. Sí, adelante. A mí me cuesta bastante distinguir entre cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Me cuesta distinguirlo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te cuesta? Gracias al ejemplo que decía esta compañera que acaba de hablar. Bueno, lo voy empezando a tener un poco más claro, pero no... Vale, mira, ¿quieres un truco facilísimo? Mira, el hecho de que una variable sea cualitativa o cuantitativa solo depende del tipo de valores que pueda tomar. Si los valores que toma son números, es cuantitativa. Si los valores que toma no son números, es cualitativa. Fin de la historia. No hay más. Es decir, ¿qué tipo de valores tiene? ¿Son números? Es cuantitativa. No son números, es cualitativa. Y ya está. Por ejemplo, fumador. Los valores que puede tomar la variable ser fumador son sí, no. ¿Son números? Entonces es... ¿Son números? Sí, no, son números. No, no son números. Es cualitativa. Es cualitativa, no hay más. La edad. ¿Qué valores puede tomar la edad? Números. Números. Es cuantitativa. Cuantitativa. Ya está. Perfecto. No hay más. Es así. Es tan sencillo como eso. Muchas gracias. Y luego dentro de cada uno de estos tipos, pues tendremos que ver que hay una clasificación interna. Dentro de las cuantitativas hay algunas que son de intervalo y otras de razón. Y entre las cualitativas, pues hay unas que son ordinales y nominales. Pero bueno, eso ya... Eso es el siguiente paso. Por ahora, para esa diferencia es... ¿Son números? No son números. Ya está. Vale. Y entonces, variable, por tanto. La idea de variable es algo que es directamente observable. Lo veo, lo mido, sin problemas. ¿Qué es un constructo? Algo que no puedo ver directamente. Habéis dicho hace un momento el neuroticismo. Pues claramente el neuroticismo es un constructo. La inteligencia, la motivación, la ansiedad, el asco. Yo qué sé. Todo eso. El estrés. El estrés. Todo eso son constructos. No son directamente observables. Los tengo que inferir a partir de otras cosas que sí puedo medir. ¿Cómo mido, por ejemplo, el estrés? Pues mido una serie de variables. Mido la conductividad de la piel. Mido el cortisol que tiene encima. Mido la tensión arterial. Mido yo qué sé cuántas cosas. Y a partir de ahí infiero que esa persona está muy estresada o está poco estresada. Es decir, al final los constructos los medimos a través de la medición de variables que sí podemos observar. Claro. ¿Vamos bien? Bien. 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 Venga. Pues seguimos. Ahí va, que me he quedado aquí atascado. Bueno. Esta parte es totalmente oscura en el libro. Cuando empieza a hablar de la idea de diseño como verbo, diseño como sustantivo. Yo esto, de verdad, os invito a que lo intentéis leer y ya está. Porque es que realmente creo que aquí, pues, no sé. No sé qué sustancias habían consumido en aquel momento. Y no hay forma de desentrañarlo muy bien. Viene a decir que cuando utilizamos la palabra diseño como verbo, o sea, como diseñar, lo que estamos haciendo es tomar decisiones acerca de cómo se va a planificar la investigación. Voy a diseñar mi investigación. Y entonces voy a diseñarla pensando en, bueno, pues voy a hacer un experimento. Y entonces voy a tener, en mi diseño experimental voy a tener tres grupos y uno de control. Y este grupo de control y esto se lo voy a asignar de forma aleatoria, de esta manera y tal y cual. Es decir, esa es la idea de diseñar, ¿no? Generar o especificar o planificar cuál va a ser el proceso de recogida de los datos. Voy a diseñar mi experimento, mi investigación. Y como sustantivo, es el nombre que se da a determinadas técnicas que empleamos. Por ejemplo, diseño intergrupos con grupo de control y medidas pre-test y post-test. Bueno, pues es un diseño particular que tiene unas características y que todos tenemos que conocer, ¿no? Diseño intergrupos con grupo de control y medidas pre-test y post-test. Bueno, pues ya veremos qué es esto. Pero aquí, en esta parte del libro, lo que hacen es mencionar que cuando hablan de diseño, pues tenemos que tener claro si están refiriéndose a estoy diseñando mi procedimiento de investigación, sería el uso de diseño como verbo, o diseño como sustantivo que sería una técnica particular, una técnica, un procedimiento particular establecido y que todos cuyas características debemos conocer. Bueno, ahí está. Y no nos vamos a dar más vueltas. Y luego nos hablan de técnica. La técnica, pues bueno, las técnicas son modos específicos o herramientas para llevar a cabo tareas particulares. Yo que sé, una técnica de muestreo, una técnica de análisis de datos particular. Es decir, serían como las herramientas de que disponemos para llevar adelante la investigación. Vale, esto es pura terminología y tampoco tiene más interés. Entonces, de esta parte, que viene a continuación del punto 4, sí que hay bastantes preguntas. Yo creo que esto aparece bastantes veces. No sé si habéis revisado exámenes. Bueno, pues aquí aparece muchas veces la idea de distinguir de dónde viene lo cuantitativo. Ya sabéis, hemos dicho al principio que había dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, una cuestión, claro. Bueno, muchas veces aquí nos liamos porque, a mí esto es una cosa que he hecho en falta. No nos avisan cuándo nos podemos liar en los libros. No sé si os pasa a vosotros también, pero a mí me pasa muchas veces. Cuando, como aquí, por ejemplo, puede haber una confusión terminológica, no te advierten. No te dicen, oye, cuidado porque aquí cualitativo significa esto y aquí cualitativo significa esta otra cosa. En este momento, en este momento del capítulo, cuando hablan de investigación cuantitativa y cualitativa, ese cualitativo se refiere al enfoque cualitativo. No tiene nada que ver con la idea de variable cualitativa de la que hemos hablado hace un rato. Es decir, la variable cualitativa es algo que entra perfectamente en la investigación cuantitativa. Es decir, yo puedo tener un enfoque de investigación cuantitativa basado en el positivismo, basado en lo nomotético, es decir, todo este rollo del que vamos a hablar ahora, y estar midiendo variables de tipo cualitativo, como ser fumador o no, con un enfoque cuantitativo. Cuando se habla aquí de investigación cualitativa, nos estamos refiriendo a ese enfoque que vamos a ver en el capítulo 9. De diseño emergente, ideográfico, constructivismo, fenomenología, la realidad es una construcción, la realidad no es única, toda esa historia que nos cuentan en el capítulo 9. Entonces, es importante que tengamos claro esto, que dentro de lo cuantitativo también caben las variables cualitativas, como ser fumador o no ser fumador, como tener gafas o no, como ser chico o chica. Es decir, no hay que volverse loco con eso. Bueno, aquí nos cuentan, y hay bastantes preguntas, pues como lo cuantitativo está basado en el positivismo, nos hablan de Comte del año 1830, nos hablan de lo nomotético, esto les gusta mucho, ¿no? Lo nomotético está vinculado a lo cuantitativo, a lo más general, a las generalizaciones, y lo cualitativo se vincula con lo ideográfico, ¿vale? Esta es la idea que tenemos que tener clara siempre, ¿no? Cuantitativo nomotético, cualitativo ideográfico. Lo cuantitativo nomotético es más general, lo cualitativo ideográfico es más particular, ¿vale? Entonces, estos son los dos enfoques, y en este libro lo que dicen, bueno, la apuesta que hacen, y la hacen desde este primer capítulo, es que estos enfoques no deberían competir, sino colaborar, porque ambos enfoques tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y entonces nos dicen que lo que habría que hacer, pues es, aunque tampoco concretan mucho cómo hacerlo, pero bueno, nos viene a decir que lo bueno sería seguir un método mixto en el que tengamos lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Pero esto nos queda claro, ¿no? La idea de cuantitativo nomotético general, cualitativo ideográfico particular, ¿vale? Esto es importante. Bueno, entonces luego nos van contando un poquito más, nos dicen que lo cuantitativo es nomotético, ¿vale? Buscamos, es decir, general, no particular, buscamos contrastar hipótesis mediante estudios empíricos empleando el método hipotético-deductivo, nada que no sepamos ya, basado en el positivismo de Comte, que dice que solo es digno de estudio lo que se puede observar y medir, es decir, solo me creo lo que veo, y no me creo nada más. Lo que no veo no existe. La realidad es la que es, no es esto lo que dicen los que siguen el enfoque positivista nomotético, ¿no? La realidad es la que es, no, es única y concreta. Y yo como científico tengo que ser imparcial y objetivo, no es que yo tenga mi realidad y tú la tuya, no, 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 no. La realidad es la que es y todos tenemos que tener la capacidad, bueno, todos tenemos la capacidad como científicos de estudiar esa realidad que es única y concreta. Desde el punto de vista nomotético, desde el punto de vista cuantitativo, hombre, lo mejor, la técnica idónea es el experimento. Por eso yo creo que no se ha quedado claro de la asignatura, ¿no? El experimento es el, vamos, es la técnica dorada, la técnica perfecta, en la que controlamos todo lo que queremos controlar. Y en este enfoque cuantitativo, lo importante es que el diseño precede al estudio. Es decir, no me pongo a estudiar algo y en el proceso de estudio voy diseñando cómo lo voy a estudiar, sino que no, no, no. Antes de empezar a estudiarlo, yo ya he decidido cómo lo voy a estudiar. Ha habido un diseño de todo el proceso y una vez que ese diseño, que ese proceso está diseñado, voy y lo aplico. Y no cabe la posibilidad de volver atrás, bueno, en principio siempre cabe la posibilidad, pero no está previsto volver atrás para modificar el procedimiento y aplicarlo otra vez, ¿vale? Este sería el enfoque puramente cuantitativo, nomotético, general. Las ideas, por tanto, son, nomotético, general. Busco contrastar hipótesis. Método hipotético-deductivo. Estoy basado en el positivismo. Solo es digno de estudio lo que se observa y se puede medir. Hay una única realidad. Yo como científico debo ser imparcial y no contaminar la realidad. Herramienta que tengo, la estadística. Y lo mejor, mejor, el experimento donde controlo todo. Y el diseño no es un diseño emergente, como en la aproximación cualitativa, sino un diseño que existe antes de empezar a recoger los datos. Y frente a eso está este otro mundo, que es el cualitativo, que es el que nos describen en el capítulo 9. Ideográfico. Ya no es nomotético, es ideográfico. Es decir, es particular. No busco generalizar nada. No me baso en el positivismo. Me baso en el constructivismo. Pero, fijaos la diferencia, la realidad ya no es única. La realidad es una construcción que emerge de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Es decir, el investigador, junto con la realidad, junto con el objeto que se trata de estudiar, crean la realidad. Es terrible, ¿no? La diferencia es brutal. Y la fenomenología, que dice, la existencia de la persona no puede verse separada del mundo ni el mundo de la persona. Esas son las dos corrientes filosóficas que dan de comer a la aproximación cualitativa. El constructivismo y la fenomenología. Nada que ver con el positivismo de la otra escuela. Fijaos lo importante. Afirman que la realidad es una construcción o interpretación del mundo. La realidad no es única. Eso es lo característico del enfoque ideográfico cualitativo. La realidad no es única. Los investigadores cualitativos proceden de modo inductivo. ¿Quién es la herramienta? El propio investigador, que no busca establecer leyes y no entender qué está pasando ahí. Diseño emergente. Fijaos la diferencia. Antes decíamos diseño previo. Ahora no. Ahora el diseño va surgiendo a medida que vamos investigando. Avanza la investigación y vamos adaptando el diseño. El conocimiento se va construyendo. La investigación es interpretativa. Yo creo que con esto queda bastante claro que son dos aproximaciones radicalmente diferentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Venga. Pues seguimos. Bien, entramos en la cuantitativa porque ya os digo que el libro fundamentalmente nos va a volver locos con la investigación cuantitativa. Nos dice esta pequeña cosa de la cualitativa aquí y luego en el capítulo 9 nos lo amplía. Pero el resto de capítulos del 2 al 8 son cuantitativo, cuantitativo, cuantitativo y todo el rato cuantitativo. Entonces ahora en el punto 5, ya nos queda poquita cosa, en el punto 5 nos cuentan, nos empiezan a contar lo que nos viene por delante en los siguientes capítulos. Entonces nos dice, bueno, investigación cuantitativa, es decir, la que es nomotética, como decía aquí arriba, hipótesis, método hipotético-deductivo, solo es digno de estudio lo que es observable, realidad única, estadística, experimento. Bueno, pues nos dice, mira, dentro de la investigación cuantitativa hay dos tipos de estrategias, dos grandes familias de estrategias, las que se llaman las manipulativas y las no manipulativas. Esto es clave, absolutamente clave. Esto hay que entenderlo. ¿Qué es manipulativo? Manipulativo es aquello en el que el investigador va a ir a la realidad y la va a tocar, va a mover las cosas para ver qué pasa. Voy a juguetear aquí, voy a mover cositas para ver qué ocurre cuando yo toco cositas. Y cuando digo toco cositas, quiero decir, por ejemplo, que tengo unos estudiantes y les puedo someter a distintos métodos de enseñanza. Pues yo como investigador estoy tocando cositas, estoy actuando sobre la realidad, estoy manipulando para ver qué es lo que pasa. Y frente a eso, pues hay situaciones en las que el investigador no tiene la capacidad de tocar, no tiene la capacidad de manipular la realidad, no puede hacer nada para ver qué efecto tienen las cosas que hace. Bueno, pues cuando ocurre eso se llaman estrategias no manipulativas. Aquí obviamente hay consideraciones de tipo ético, ¿no? Imagina, si yo quisiera, por ejemplo, ver si el hecho de fumar o no fumar, la variable cualitativa, ser fumador o no ser fumador, está relacionada o, mejor dicho, causa algún tipo de enfermedad, pues no podría ser una estrategia manipulativa con humanos, como es evidente. Lo vemos, ¿no? Bueno, ejemplares tendrías para elegir, ¿eh? Sí, pero no sería una estrategia manipulativa. Sí, sí, no. He leído esta mañana precisamente un caso clarísimo que pone en el libro, de las cosas pocas buenas, que es el estrés parental en matrimonios donde tienen hijos con problemas, en fin, problemas... De salud, sí, en general. Sí, problemas, bueno, problemas, claro, eso no lo puedes modificar, ni lo puedes variar, ni lo puedes... Claro, claro, imagínate que dices, a ti familia te ha tocado tener un hijo con un problema, toma, y a ti familia te ha tocado tener un hijo sin problema, pues no puedes... ¿Cómo relaciono el estrés de esa familia que tiene ese hijo con otra familia que no tiene hijos en esa situación? Claro, entonces lo que tendrás que hacer será una estrategia no manipulativa en la que veas si hay una asociación, si hay una relación, pero no de causalidad, porque... Una correlación, ¿no? Eso, esa es la cuestión clave. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir muy bien, muy bien, es las estrategias manipulativas de las que no lo son. Las manipulativas son aquellas en las que el investigador modifica la realidad para ver qué efecto tiene esa modificación sobre una variable, que es la variable dependiente, y las estrategias no manipulativas son aquellas en las que el investigador no tiene la capacidad de actuar sobre la realidad. Y lo único que puede hacer es ir a ver qué pasa. Mirar, observar. Esa es la diferencia clave. ¿Vale? Esto nos tiene que quedar clarísimo. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias manipulativas? Pues hay dos. Hay dos. Los diseños experimentales, que es la repanocha, lo mejor que se puede tener, y los cuasi-experimentales, que son un intento de hacer un experimento cuando no se puede hacer un experimento. Básicamente, eso es lo que hay. Vale, así que, importante. Estrategias manipulativas y dos. Juanjo, esa de cuasi-experimentales la podrías definir un poco... Sí, viene un poquito más abajo. Un poquito más abajo comentamos lo de los cuasi-experimentos. Pero básicamente, un cuasi-experimento es un experimento que no llega a tal. Ahora lo veremos. Vale. Nos vamos a aburrir también en el libro porque no hay un capítulo entero dedicado a los cuasi-experimentos. Así que no hay problema. Empezamos por los experimentos. Repito, en un experimento, el investigador modifica la realidad. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues fijaos, aquí hay un señor que se llama John Stuart Mill, famosísimo, que dice, hay tres condiciones para poder establecer que existe una relación de causa-efecto entre dos variables. Esta es la clave. Lo que nosotros estamos buscando con un experimento es determinar si hay una relación de causalidad. causa-efecto. Es decir, yo toco X y al tocar X se produce un cambio en Y. Si pasa eso y ese cambio en Y se debe a lo que yo he hecho con X, entonces quiere decir que hay una relación causa-efecto entre X e Y. Esa es la clave. Y eso solo lo podemos conseguir con estrategias de tipo manipulativo. Y en parte, sobre todo con los experimentos y con problemillas en el caso de los cuasi-experimentos. Por tanto, si nos preguntaran, ¿cuál es la estrategia que garantiza poder definir que hay una relación causa-efecto entre dos variables? Pues es el experimento. Es la buena. El experimento bien hecho. Y el cuasi-experimento, pues ya empieza a tener problemas, como veremos en el próximo día, de validez externa. De validez, sí, de validez de las variables extrañas que pueden estar ahí, ¿no? Validez interna. Vale, entonces, John Stuart Mill dice, ¿qué cosas tienen que pasar? Y son muy razonables, ¿no? Para poder decir que una causa es la... Que algo es la causa de otra cosa. Pues lo primero, la causa tiene que preceder al efecto. Si no, es imposible. Es decir, para que algo cause otra cosa, para que X cause Y, X tiene que ocurrir antes que Y. Si no, es imposible que X cause Y. Esa es la primera condición. Tiene que ocurrir X antes que Y. Oye, cuando llueve el suelo se moja. Claro, primero tiene que llover y como consecuencia de eso el suelo se moja. Si el suelo se moja antes de que llueva, pues es que no puede ser la lluvia la causa de que se moje el suelo. O sea, esto yo creo que es evidente. Es una condición que, vamos, no se puede ni discutir. Segunda, segunda condición. El efecto tiene que estar relacionado con la causa. Esto es lo que en psicología del aprendizaje llaman la contingencia, ¿no? La famosa contingencia. O la covariación. O la correlación. O la asociación. Como lo queramos llamar. Es decir, tiene que pasar que cuando una de las cosas ocurre, la otra también ocurre. Si no, pues eso no es la causa. Es decir, por ejemplo, el semáforo se pone rojo y el suelo está mojado. Pues no tiene nada que ver. Porque el suelo está mojado cuando el semáforo está rojo, cuando está verde y cuando está amarillo. Es decir, no tiene nada que ver. No hay una contingencia entre el color del semáforo y el estado de humedad del suelo. Por tanto, ni nos planteamos el hecho de que el color del semáforo tenga algún efecto sobre si el suelo está mojado o no. ¿Vale? Es decir, tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación que se puede medir matemáticamente, estadísticamente, ¿no? Y aquí el concepto básico es el de correlación. Y por eso seguramente habréis oído la famosa frase, correlación no implica causalidad. Seguro que habéis oído hablar de ello, ¿no? La correlación no implica causalidad. Bueno, no. Es una de las condiciones. Tiene que haber correlación. Tiene que haber asociación para que exista causalidad. Es una de las tres condiciones. La otra, que la causa preceda el efecto. Y la tercera, y esta se refiere a las variables extrañas, que seamos capaces de eliminar todas las demás explicaciones posibles que pueda haber. ¿Por qué está el suelo mojado? ¿Es porque ha llovido o es porque alguien lo ha fregado? No, no. Nadie lo ha fregado. Ah, vale. Entonces, a lo mejor es porque ha pasado el camión de la basura y ha hecho no sé qué. No, no. Tampoco ha pasado eso. Ah, bueno. Pues si podemos desechar todas las demás explicaciones de por qué el suelo está mojado. Pero, además, vemos que habitualmente cuando llueve el suelo se moja y que llueve antes de que el suelo esté mojado, pues podemos concluir que la lluvia causa que el suelo esté mojado. Esa es la idea básica que está aquí. Son las tres ideas de John Stuart Mill. Vale. Por tanto, es muy importante. X va antes que Y. Hay correlación, covariación, asociación, contingencia entre X e Y. Y, además, la tercera. Es decir, somos capaces de eliminar variables extrañas. Esto se refiere a las variables extrañas. El resto de variables que podrían influir las hemos descartado. En nuestro ejemplo de antes, ¿no? El de los niños y los métodos de aprendizaje para hacer raíces cuadradas. Oye, ¿por qué hacen mejor raíces cuadradas sobre el grupo A que los del grupo B? Pues tenemos que descartar todas las demás explicaciones. No es porque eran más listos. No es porque habían tenido un profesor diferente el año anterior. No es porque son de una zona geográfica diferente con un nivel socioeconómico diferente. No, 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 no. No hay explicaciones adicionales. La única posible es el método que hemos empleado. Bueno, pues entonces podremos decir que el método empleado causa un mejor desempeño. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, hola. Hola. Buenas, sí, Dani. Quería decir al hilo de lo que estabas comentando. No, precisamente eso conecta con que realmente las teorías son las mejores explicaciones disponibles. Claro. Porque precisamente puede haber variables que no se tienen en cuenta porque no existen los instrumentos de medida, por ejemplo. Y más adelante resulta que la relación que había del cortisol con la ansiedad, pues no se debía solo al cortisol, sino a otras cosas que antes ni conocíamos ni podíamos medir. Normalmente yo, por ejemplo, que soy sanitario, pues suele ocurrir. Claro. Eso sí, es que lo estamos viendo. Vamos, cuando te lees el libro de psicobiología te vas dando cuenta de eso todo el rato, ¿no? Te van dando una explicación y luego dicen, bueno, pero no está claro porque parece que además también el efecto de las hormonas no sé dónde y ahora parece que también hacen no sé qué otra cosa. Claro. Sí, porque no tenemos la capacidad de medir muchísimas cosas y entonces la teoría llega hasta donde llega. Y como decíamos antes, ¿no? La teoría es provisional hasta que viene una mejor. ¿Y por qué viene una mejor? Pues porque a alguien se le ocurre una idea feliz para explicar algo o porque a lo mejor somos capaces de medir cosas que antes no podíamos o a lo mejor porque surgen métodos de análisis de datos que nos permiten entender mejor la relación entre las variables o por mil razones. Pero efectivamente, sí, sí, es así. Vale. Pues vamos continuando por aquí. Entonces, fijaos que ahora lo que hacemos es en el siguiente punto decir, hombre, pues cuando diseñamos un experimento lo que hacemos es replicar estos tres puntos de John Stuart Mill. Primero, ¿qué hacemos? Introducimos y variamos la causa. La causa es la variable independiente, la que nosotros modificamos, la que nosotros manipulamos. En nuestro ejemplo, el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Método de enseñanza tradicional o método de enseñanza basado en proyectos. Eso es lo que hacemos. Y eso, esa intervención, ocurre antes de medir la variable dependiente, que sería el desempeño que esos niños tienen cuando les pones una raíz cuadrada. ¿Cuánto tiempo tardan en resolver la raíz cuadrada y se la resuelven bien o mal? Esa es la variable dependiente. Fijaos que la variable independiente, la causa, la pretendida causa, va antes en el tiempo que la variable dependiente, la causa antes que el efecto. Segundo, observamos o medimos cómo los cambios en V y covarían con los cambios en VD. Es decir, comprobamos si hay asociación, si hay contingencia, si hay relación, porque si no la hay, apaga y vámonos. Y tercera cuestión, controlamos que en la situación estudiada no interfieran otras variables, las variables llamadas extrañas o V. Es decir, estos tres puntos reproducen exactamente las tres condiciones que menciona John Stuart Mill. Precedencia de la causa sería la primera. La VI va antes que la VD. Después, la covariación, pues aquí está. Y la tercera, la eliminación o el control, mejor dicho, más que eliminación, el control del efecto de variables extrañas. Ya veremos cómo se puede hacer esto. Hay muchas formas de controlar variables extrañas. Fundamentalmente aquí en el libro se ven dos, los bloques y después la asignación aleatoria. Bueno, ya lo comentaremos. Bien, pues también aparecen aquí algunos conceptos que ya irán apareciendo. Digo, los mencionan por primera vez en este apartado. No sé si merece la pena entrar ahora. Diseño intergrupo e intragrupo. Son cosas que van a aparecer mil veces en el libro de texto. La idea de la asignación aleatoria sí que es importante. Muchas veces, bueno, el intergrupo también es muy importante, ¿no? El diseño intergrupo, como sabéis, es aquel en el que tenemos una serie de sujetos experimentales y dividimos al conjunto de sujetos en subconjuntos y a cada subconjunto le aplicamos un tratamiento. Es decir, tenemos 100 personas, dividimos en 50 y 50 y a 50 les damos el tratamiento A y a 50 les damos el tratamiento B. Eso es un diseño intergrupos, en el que cada persona solo recibe un tratamiento. Y un diseño intragrupo o intrasujeto sería tomar a las 100 personas y a las 100 personas les damos el tratamiento A y les damos el tratamiento B. Les damos los dos. Luego hay una diferencia clara y hay un capítulo entero dedicado a los intergrupo, bueno, un medio capítulo y otro medio capítulo a los intragrupo. Esto es un concepto importante, repito. Intergrupo sería cada sujeto solo recibe un tratamiento y en el intragrupo es cada sujeto recibe todos los tratamientos. Y eso pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes como veremos. Segundo concepto importante que aparece, asignación aleatoria. O sea, aquí muchas veces se confunde selección aleatoria con asignación aleatoria. Y también me llama la atención que en el libro no se hace demasiado énfasis en distinguir estas dos cosas. Disculpa un segundo, Juanjo. Sí. Es que a ver, que no quiero que se me escape esto. O sea, entonces en el intergrupo estamos hablando de un mismo tratamiento aplicado a dos grupos de personas en las que dividimos, ¿no? No, son, no, no, no. Imagínate, tenemos 100 personas. Sí, sí. Y vamos a hacer tres grupos, el A, el B y el C, porque tenemos tres tratamientos. Y ahora a cada grupo le vamos a dar uno de los tratamientos solo. Vale, o sea, que son también tres tratamientos pero aplicados a tres grupos de personas. Es decir, a los que van, a los sujetos 1 al 33 le damos el tratamiento A. A los sujetos 34-66 les damos el tratamiento B. Y a los sujetos 67-100 el tratamiento C. Se acabó. Y ya está. Vale. Mientras que en el intragrupo a todos les daríamos el A, el B y el C. Vale. Vale, vale. Esa es la diferencia. Vale. De todas maneras, ya digo, no te preocupes porque esto nos van a aburrir en un capítulo explicando con todo detalle que es intergrupo e intragrupo. La asignación aleatoria. Fijaos, una cosa que yo creo que todos tenemos clara es que nos conviene cuando hacemos un experimento o cualquier tipo de estudio, nos conviene habitualmente tener una muestra, un conjunto de individuos que sea representativo de la población. Y es lo que llaman aquí la validez externa, validez ecológica, etc. Que sea un conjunto representativo de la población. Y eso se consigue, una de las formas de conseguir un conjunto representativo de la población que queremos analizar, es la selección aleatoria. Luego, hay que distinguir. La selección aleatoria es eso, es un mecanismo que nos permite obtener un conjunto de individuos que sean representativos.